¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo un videíto, esta vez va a ser para nuestra piel. Vamos a estar probando este producto que envió Huda Beauty, ¿ok? Y bueno, como ustedes saben, me gusta siempre también, es muy importante, muy aparte de ponernos lindas con el maquillaje y todo, pues también es importante cuidarnos la carita para poder lucir un maquillaje bien bonito e impecable. Entonces, aquí me llegó este producto que es un limpiador, ¿ok? Lo que sí estaba viendo era que también sacaba el maquillaje, así que vamos a probar utilizando un poquito de base acá, en un lado, para ver qué tal, cómo lo saca. Entonces, vamos a probar este producto de aquí, que es un limpiador. A mí me encantan sus productos de Wishful, que es, bueno, la dueña es Huda Beauty. Ella, pues también sacó lo que es productos para el cuidado de la piel. Y la verdad, pues en el tipo que lo he utilizado son súper buenos los productos. Hay uno que es como un carbón, que es un limpiador para las chicas que les gusta así tener la cara súper limpiecita y no tener como, puedes poner, por ejemplo, la piel así como me ha muerto, así esos pedacitos de veces que no nos guste que se vean así. Bueno, eso vamos a hacer. Vamos a limpiarnos la cara porque justamente quiero hacerme una limpieza. Así que ese de aquí, pues, te limpie también los poros, te aclara también lo que es la piel y tiene varios productos. Chicas, tiene aminoácido, tiene también extractos también igual, tiene ácido también alurónico y es testado dermatológicamente, dicen. Así que acá más o menos te sale un antes y un después, más o menos para las chicas que tal vez tengan la piel un poco irritada. Aquí más o menos sale el después. Pero el después no es como que de un día para otro. Aquí dice seis semanas después. Siempre los productos así siempre son, como les digo, son tratamientos. O sea, no es como que tú vas a usar un producto y dices, no, yo quiero que me haga efecto ya, ya, ya. O sea, las cosas a veces no son así, chicas, por más que queramos, porque a veces también igual soy yo. Y van al instante y no se puede así. Entonces, vamos a probar este producto. No sé cuánto es lo que acá está. Hay dos tamaños. Hay uno de 50 ml que son 13 dólares y el de 150 es el de 25. A mí me envió de los dos. Y esto acá ya estaba, ya está online, chicas, ya hace ya mucho tiempo. Sino que ustedes saben que las cosas me llegaron hace poco a mí. Entonces, vamos a utilizar este. Eso de aquí también te quita lo que es el maquillaje, chicas. Por lo que yo vi, acá una chica también se lo estaba quitando con maquillaje. Y a mí me encanta eso. Me gusta mucho. Mi conejo anda haciendo lo que quiera aquí. Bueno, ahora, me viene así, chicas. ¿Ok? Me viene así. Lo que me gusta es que es muy detallosa en esa parte que te pone todas sus cositas y todo. O sea, no es como que si toma la crema y tú ve cómo te la, cómo te pones, cómo te amarras el cabello y todo. Bueno, ella piensa en absolutamente todo, todo, todo. Así que me voy a quitar su hincha también que es de juda. Ok. Vamos a quitarnos esta. Y vamos a poner esta de aquí. Ella mandó esta chica. Justamente blanca. Bueno, está bien bonita. Esta es para atrás. Yo quería ponerme el wishful aquí. Yo quería ponerme el wishful ahí, pero bueno, no se puede. A ver, vamos a ponernos esto y tiene que estar bien apretadito esto de acá. Así que ahí está. Ok. Luego de esto, otra cosa que también envió extra fue el exfoliante. Este exfoliante yo ya lo tengo por acá. Por aquí lo tengo, chicas, si no me equivoco. Espérenme que justamente acabo de mover esto y está al revés. No me había percatado. Pero bueno, lo voy a mostrar. Tengo este. Para no abrir este, pues tengo el de acá. Yo ya tengo ese y tengo también del formato que es más grande. Son muy buenos. Bueno, me había venido una alergia fatal. Y como les digo, esta de aquí ya yo la había probado. Y también sacó uno de piña, también creo. Pero este de aquí está muy bueno, chicas. Así que se los recomiendo bastante. Este de aquí te limpia toda la cara. Y lo que me gusta es que, por ejemplo, para las chicas que tenemos la piel grasa, nos va a funcionar súper bien. Así que se las recomiendo también. Y bueno, vamos a estar probando este de acá. Este no, porque ya yo lo he probado. Y tengo aquí uno nuevo. Así que muchas gracias, Judaviri. Porque esos productos sí son muy buenos. Y estamos bendecidas de poder tener así. Ok, me envió también este. Yo creo que para la cara, para nuestra piel, sí es importante que al menos inviertas un poquito más. Y a mí me envió estas. Yo ya tengo de estas, así que voy a ver si por ahí las tengo. Una sí la destroce porque es que la verdad son bien bonitas, pero están en blanco, en blanco. Y se percuren muy rápido por lo mismo de que a lo mucho que lo dejes remojando en lejilla y todo. Pero a veces como es maquillaje y pues sí es muy fuerte. Y se mancha. Viene así, ok. Y esto viene de esta manera, mira. Aquí tiene una abertura. Y lo que haces es meter tus, así, por ejemplo, tus tres deditos y vas removiendo. Eso es lo bueno que me gusta. Por ejemplo, también puedes utilizar el exfoliante de esa manera, pasándotela así. Esta de aquí es una textura como de toallita, ¿ve? Bueno, chicas, no sé si estaba grabando. No sé por qué me emocioné tanto. Y bueno, como les decía, esta de aquí me llegó. Luego después, estaba hablando como una loca y no sé si realmente me escucharon. Pero bueno, eso de acá disuelve el maquillaje. Así que ya tenía razón. Yo ya había visto que sí mueve en lo que es el maquillaje. También te hace una limpieza que es profunda. Te limpia. O sea, si por ahora tienes rojez en el rostro, te va quitando esa rojez y te va nivelando lo que es tu piel. El tono de tu piel. Y también te limpia lo que es los poros y te los cierra. Así que está muy bien eso, chicas. Así que, y también te purifica, pues, te limpia y te aclara la piel. Acá tenemos estas dos versiones. Como les digo, esta es de 50 y esta es de 150. Tenemos estas dos versiones y yo la verdad voy a comenzar utilizando esta pequeñita. Aunque la cajita me encanta, me sube muy bonita. Yo sí, yo este... De todas las cosas de Huda Beauty me gustan todas. Bueno, de Wishful, como les digo, me gusta. O sea, el primer que también me envió Huda Beauty, que es uno chiquito, que se acuerdan que les enseñé y les dije que estaba buenísimo, buenísimo. Se los recomiendo, chicas, porque eso hace la piel muy lisa y eso me encanta. Entonces, vamos a utilizar este que les digo, pues, vamos a... Aquí está selladito incluso. Está todo sellado. Ok, está todo selladito. Vamos a quitarla. Bueno, ahorita me he puesto a grabar desde temprano, chicas. Yo creo que son como las 9 de la mañana, pero dije, voy a ponerme a hacer las cosas temprano porque luego después sale un solzote y hace mucho calor. Y yo después estoy que me quiero volver loca porque mucho calor, chicas. Y bueno, aquí vamos a... Ok, es así como un jaboncito, o sea, no tiene ninguna textura, solamente es una textura lisa, nada más. Y le voy a poner otro poco por aquí. Mi conejo ha nacido travesuras. Este de aquí es como un jabón. Ok, es como un jaboncito que te hace como espumita. Pero para poder iniciar a hacer todo este procedimiento, vamos a mojar la toallita, ok. Porque eso se tiene que activar con agua porque si no, no se va a hacer como una crema y nada más. Entonces necesitamos que esto fluya, que crea, que sea. Entonces vamos a utilizar este. Ok. Ya mojé aquí, ok. Entonces lo que hacemos acá es moverlo en formas circulares. Uy, no se me está cayendo todo el agua. Y ya van viendo cómo se va formando el jabón. Entonces lo bueno de esto, hasta si no quieres utilizar esta toalla, puedes utilizar esos cepillos que son de silicón. Que ustedes lo habrán visto por otros lados. Es muy bueno también esos. Y eso también te va a ayudar como que a limpiar más profundo. Ok, también lo hacemos acá en la parte del cuechito también. Ok, con la yemita de los dedos vamos haciendo esta limpieza. Vamos a hacerlo por un par de segundos, de minutos nada más. Ok. Ok, vamos a... En la parte de lo que es de la nariz siempre se ensucia, por lo que también a veces tenemos lo que es los poritos abiertos. Entonces, bueno, veo un poquito nomás de suciedad aquí un poquito. Pero esto pues supuestamente hace como espumita, como pueden ver ahí. Una espumita tampoco no así como que ¡guau! Pero, si tuvieras claro en la misma, en un lavadero lavándotelo, lavándote la cara así. Ok, yo lo hago... Yo siempre cuando, por ejemplo, te lavas la cara, siempre háztelo también así con masajitos. Yo creo que es muy importante, así como que, hacer esos masajes faciales. Ok, aquí en esta sí, ok. Para que las limpie bien. Pero bueno, más o menos, no ha salido tanta suciedad porque, bueno, yo ya me había lavado la cara ya en la mañana. Ok. Vamos a hacerle esto. Ahora, lo que yo quería era probarlo con maquillaje y ya me equivoqué porque lo hice primero. Pero no se preocupe, vamos a hacerlo. Antes de comenzar con el otro paso, ya me quité lo que es el jabón. Y sí me gusta porque te deja la cara limpia. Porque la verdad, cuando el jabón es así, esa función de que tiene espumita y todo, hace una limpieza profunda por lo que sumerge en todos los huequitos y te va limpiando todo, todo. Entonces, está muy bueno porque te deja la piel como que con efecto rebote y eso sí me agrada mucho. Ahora, vamos a simular que estamos utilizando, por ejemplo, no sé, una base. Por ejemplo, vamos a hacerlo en una parte. Aquí, por ejemplo, quiero ver cómo se disuelve el maquillaje con esto. Entonces, vamos a probar. Aquí. Ok. Ya, ya puse esta parte con make-up. Ahora, como la toallita ya está aquí limpia otra vez, vamos a ponerle un poquito del jabón, ok, para ver cómo se disuelve. O mejor al revés, vamos a hacerlo con una mano, un poquito, y vamos a ver qué tal, cómo funciona acá. Ok, primero lo remueves, así como pueden ver acá, lo remueves, ahí está en mis manitos, ven, vamos a quitarlo, vamos a quitarlo. Bueno, pueden ver, ahí sí se ve la base. Porque no apliqué mucho de todas maneras, pero vamos ahora a quitarlo con lo que es la toallita. Ok, vean. Sí te la quita. O sea, sí te quita el maquillaje y eso es de gran ayuda. Para mí me gusta, cuando yo sé que tengo, por ejemplo, jabones, así que te limpian y disuelven lo que es el maquillaje. A mí sí me agrada esto, porque así como nosotros nos maquillamos, a veces pasar unas toallitas desmaquillantes no es suficiente. Entonces, yo prefiero esta clase de jabón limpiador y también para disolvente de maquillaje. Porque de esa manera, pues, vamos a hacer una limpieza más profunda en nuestro rostro. Porque a veces tú te pasas la toallita, luego te lavas la cara y te la vuelves a secar. Y vas a ver que va a seguir saliendo maquillaje, porque a mí ya me ha pasado varias veces. Porque a veces, supuestamente, en la primera pasada de toallita pensamos que ya sacamos todo, pero no. Siempre queda en estas orillitas. Si tienes algún aretito y eso, todo se queda. Entonces, necesitamos limpiar bien, bien, bien. Y a mí me gustó mucho esto. Lo bueno, como ya saben, este jabón es para todo tipo de piel. Ok, a veces por el otro lado. Ok, ahí está. Ahí vieron, se salió todo el maquillaje. Y, bueno, sí está bueno. Me gusta esa sensación que cuando te pasas un jabón, un limpiador, te queda la cara como que bien humectada. O sea, no te la dejas seca, como que te agarras y dices, ay, no, necesito echarme crema para humectarla o sentirla suave. En este caso, no. En este caso, o sea, te limpia la cara y te deja la piel muy fuafua. No sé cómo en Japón le llaman fuafua. Así. Y la verdad, está muy buena. A mí sí me gustó esta porque te deja la piel muy bonita, de verdad. Y como les digo, es un jabón como limpiador, pues limpiador espumoso y te quita hasta el make-up, chicas. Así que, a mí sí me gustó bastante este. Y este, como les digo, bueno, acá dice... Ok, acá sale como que también lo puedes abrir por acá, pero no sé. Pero bueno, chicas, yo les digo una cosa. Sí me gustó mucho este jabón. Y si tú necesitas algo así como para ti, para tu uso personal y todo, está muy bueno este producto, chicas. A mí sí me ha gustado por lo mismo de que podemos lucir una cara más limpia, más bonita. Y podemos utilizarla antes y después. Eso es lo bueno de este producto. Puedes utilizarla antes para que tenga una piel limpia y quitarle todas las impurezas. Porque la verdad, te queda esa sensación así cuando, cuando lavas, no sé, cuando lavas algo así como que, en fin. Y empiezas a los platos, los trastes, y empieza como que a sonar. Así se siente la sensación de la cara. Y me gustó mucho porque yo siempre, a mí siempre me sale así como mucha grasita. Y siempre se me acumula por acá. Que ustedes ya saben que este lado de acá siempre me sale grasa. Y como pueden ver, mi cara no está brillosa. Por más que, por ejemplo, me ponga ahí a la luz, no se me ve. Incluso, incluso la nariz me brilla por lo mismo de que me la ha limpiado. Así que, espero que les haya gustado esta reseña. A mí sí me gustó mucho porque me gusta mucho cuando es un producto que te hace muy bien para tu piel. Para lucirla sana y limpia. Así que, a mí sí me gustó mucho este producto, chicas. Y se los recomiendo muchísimo. A mí se me agradó. Así que ya saben, pues, este Wishful, pues, es un producto que cuida mucho tu piel. Y bueno, eso sería todo, chicas. Y como ya saben, acá tenemos, ¿dónde están? Estas toallitas, ya saben, estas toallitas no es para que las utilices en las botes. Las puedes lavar, déjalas remojando con lejilla. Lo bueno, como tienen todo blanco, pues, puedes limpiarlas y puedes utilizarla otra vez para tu siguiente limpieza. Y lo bueno que esto también lo puedes utilizar diario o también intercalado. Depende de ti, como lo quieras usar. Pero a mí sí me gustó mucho el producto. Y le pongo, pues, un 10 de 10, chicas. Entonces, ¿qué le pondría? A mí sí me gustan. Yo prefiero a veces este tipo de jabón. Que, por ejemplo, si yo me maquillo o a veces nos maquillamos mucho y a veces no sabemos qué hacer. En mi caso, me ha pasado muchas veces que a veces yo tengo otro también que es con espumita. Que a veces prefiero lavarme toda la cara, así, 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 así. Y ya me echo agua y ya me quito todo el maquillaje. Ya simplemente agarro una toallita solamente para quitarme todo lo que es lo que viene pegado a los ojos. Nada más. Pero de ahí se me hace mucho más fácil quitarme el maquillaje de esa manera. Agarrando un jabón, lavándome así. Y luego después ya sacarlo con el agua, así más fácil. No sé, siento yo que así nos ahorramos también de estar botando las toallitas. Me he asustado, chicas. Pensé que era temblor. No sé, sentí que se movía. Perdón. Me he asustado. Disculpen. Empecé a que me quede quieta porque se estaba moviendo mucho. Y bueno, nos vemos, chicas, aquí hasta la próxima. Espero que les haya gustado este video. Y disculpen el susto. Pero sí me asusté porque yo se vi miedo hacia los temblores. Así que nos vemos, chicas. Hasta el próximo video. Y ya saben, pues cuídense su piel. Cuídense mucho para que la piel luzca bonita. Y ya saben, cuídense el sol. Porque nuestro peor enemigo de nuestra piel es el sol. Así que, mis chicas, nos vemos. Bye, bye.